La verdad es que a excepción de determinadas disciplinas deportivas, pues nunca me ha gustado demasiado ver deporte, por lo que cuando empecé a ver este anime tenía cero expectativas y no pensaba en ningún momento que me iba a emocionar tanto. Simplemente comencé a verlo para matar el tiempo, pero para mi sorpresa me he encontrado con un gran anime que ha cambiado por completo mi forma de ver el deporte. Y en concreto el vóleybol. Así que, sin más dilación, adelante con el vídeo. Para comenzar, me gustaría hablar de la detallada animación que porta Haikyuu, y es que todo el apartado visual de esta serie es asombrosamente bello, pues cuida el extremo que cada matiz presenta en el anime. Los colores cálidos, que ayudan a transmitir sensaciones más alegres y emotivas, los detallados movimientos de los personajes, que son realmente fieles al vóleybol actual, lo que a su vez hace que la serie adquiera un toque de realismo, las cuidadas perspectivas y muchos otros aspectos que consiguen que Haikyuu sea visualmente hermoso. Sin embargo, en cuanto al apartado visual, me gustaría destacar dos aspectos que considero que hacen que este anime sea único. Estos son los planos escogidos y las miradas de los personajes. Por una parte, Haikyuu recurre a una gran multitud de planos, que consiguen que una simple pista de vóleybol se convierta en un enorme prado de emociones. Por ejemplo, en esta escena en la que Nishinoya alcanza un balón con el pie, podrían simplemente haber empleado un plano que apuntase al personaje, pero en lugar de eso, aparecen varios planos en los que se muestran las expresiones del público, acompañadas de un plano detalle que capta la reacción de este personaje. O esta escena en la que la cámara gira alrededor del Karasuna, hasta acercarse poco a poco al remate de nuestro protagonista. Este empleo de complejos planos y movimientos de cámara crea un aura de tensión que hace que no seamos capaces de pestañear durante ciertos momentos de la serie. Las miradas de los personajes también juegan un papel predominante en Haikyuu, y es que estas sirven como una especie de puente que permite que nos lleguen las emociones y determinación de los personajes. Es como si en ocasiones estos hablasen únicamente con la mirada, y no necesitasen de gestos o palabras para expresar lo que sienten. Hablando de personajes, es imposible no recalcar lo bien construidos que están estos, y es que cada uno cuenta con una serie de debilidades y fortalezas que otorgan un gran realismo a la serie, y hacen que ésta atrape nuestros corazones de una manera más directa. En mi caso personal, Nishinoya y Asahi fueron dos de mis favoritos, ya que representan en cierto modo ese dicho popular que dice que las apariencias engañan. Por una parte, el aspecto de Nishinoya puede dar a entender que éste es tímido y preocupado, pero es que en realidad es la persona más salvaje y alocada de todo Haikyuu. Y Asahi, cuyo aspecto sí encaja perfectamente con las cualidades que acabo de mencionar, es en realidad el más preocupado y tímido de todos. Este es uno de muchos ejemplos, pero es que Haikyuu se preocupa porque cada personaje tenga ciertos rasgos únicos que los diferencian del resto. Esto nos ofrece a su vez diferentes perspectivas acerca del voleibol, y nos permite comprender por qué este deporte es tan importante para cada uno de los integrantes del Karasuno. Pero sin duda alguna, lo que más me ha gustado del anime es la forma en la que éste trata al deporte, ya que no se centra en alabar a una figura en concreto, sino que resalta determinados valores, como el trabajo en equipo o la estrategia de juego. No sé, llamadme loco, pero es que creo que muchos deportes serían bastante más atractivos si en lugar de mostrarnos cómo determinado jugador ha anotado 400 goles, nos enseñasen cuál es la estrategia que ha permitido a ese jugador llegar hasta ahí. No sé si me explico, creo que me estoy liando un poco, pero más o menos lo que quiero decir es que el deporte es mucho más que simple habilidad física, ya que existen muchísimos factores que pueden hacer que seas bueno en un deporte, aunque no tengas una capacidad física excelente. Sinceramente, considero que cualidades como la inteligencia o la perspicacia son muy determinantes para ciertos juegos de equipo, y Haikyuu, al contrario que muchos de los medios de información deportiva más vistos en nuestro país, se encarga de recordárnoslo mediante la presencia de determinados jugadores, como Kenma, que pese a no tener un físico espléndido, es de los jugadores más OP de la serie, pues planifica jugadas que dejan perplejo a cualquier equipo, y es capaz de engañar a sus contrincantes, empleando una sencilla mirada. Es más, incluso hay una temporada completa dedicada a cierto partido, que se centra en la lucha entre la importancia del trabajo en equipo contra el potencial individual. Lo que quiero decir con todo esto es que Haikyuu te enseña que en el deporte existen una multitud de factores que te pueden llevar a la victoria, por lo que no debemos fiarnos únicamente de las apariencias, y justamente es este último punto uno de los principales valores que la serie trata de defender, pues nuestro protagonista es constantemente perjudgado debido a su baja estatura, ya que en voleibol la altura es un gran hándicap para cualquier jugador. Pese a este, llamémosle desprecio a nuestro protagonista, este nunca se rinde y busca formas de mediar esta diferencia de altura, llegando en ocasiones a convertir esta desventaja en una virtud. Otro de los puntos que Haikyuu nos enseña acerca del deporte es la importancia de la moral y concentración de una persona durante un partido. Por una parte, tu estado anímico puede empeorar notablemente tu desempeño a la hora de realizar deporte o cualquier otra actividad, y como Haikyuu sabe ese detalle a la perfección, se encarga de hacérnoslo saber en casi todos los partidos que se juegan a lo largo de la serie. Es más, en muchos partidos, la propia estrategia es disminuir la moral de ciertos jugadores, para así reducir su desempeño y crear huecos en el equipo rival. Pero, como acabo de decir, la concentración también juega un papel determinante en el deporte, pues tener la capacidad de apartar todos aquellos pensamientos negativos y centrarte única y exclusivamente en lo que estás haciendo en el momento, es una cualidad digna de muy pocas personas. Puede que no me haya explicado bien. A lo que me refiero es que durante un partido aparecen una gran cantidad de estímulos, que pueden hacer que te despistes y no juegues debidamente, ya que por una parte está toda esa gente viéndote desde las gradas, y también están tus compañeros, que esperan que juegues debidamente bien. Existen una gran cantidad de estímulos durante un partido, y saber focalizar únicamente a los que son determinantes para jugar, es una cualidad realmente envidiable. Eso ya, a nivel personal me parece admirable, pues en el colegio para mí era imposible. Cuando jugábamos un partido de cualquier deporte, lo único que pasaba por mi cabeza era que no debía fallar y tenía que serle de utilidad a mi equipo, y lo que no sabía era que justamente esos pensamientos eran los que en gran medida hacían que fuese un paquete en deportes de equipo. Y es que si yo me sentía presionado en un simple partido escolar, no me quiero ni imaginar cómo debe ser la presión que soportan los deportistas de élite. La frustración que debe generar el saber que miles de personas te están viendo debe ser impresionante. Y esa frustración se multiplica con la derrota, pues de alguna forma es un indicador de que tu esfuerzo y dedicación han sido insuficientes. Es como que cada vez tendemos a darle menos importancia a la victoria, y a pensar la mítica frase que dice algo como que lo importante es divertirse y pasarlo bien. Y sí, esta es una forma muy positiva de tomarse la vida, pero no es adaptable cuando has invertido una gran cantidad de horas y esfuerzo en una determinada actividad. Haikyuu nos muestra perfectamente este detalle con determinados partidos, y nos hace saber que la derrota siempre lleva consigo un amargo sabor de boca. Un claro ejemplo en la serie es la figura de Yamaguchi, el cual tras haber fracasado al intentar anotar con su saque, termina tremendamente frustrado y trabaja sin descanso para no repetir dicho error. Es más, incluso el entrenador en dicho momento piensa que esa frustración hará que éste mejore. Con esto, Haikyuu nos enseña que los errores pueden ser una de las lecciones más valiosas que pueda recibir, siempre y cuando no los olvides al día siguiente, claro está. Como no podía ser de otra manera, tengo que hablaros de la banda sonora de este anime, ya que es absolutamente buena, pues los temas que se escuchan en la serie transmiten muy bien los sentimientos que se están representando. Si tuviese que escoger dos palabras que la describen, serían emotiva y motivadora. Personalmente, en cuanto a anime se refiere, considero que Haikyuu tiene una de las bandas sonoras más motivadoras dentro del campo, y es que incluso me pongo muchas de sus canciones para ir a correr y hacer ejercicio, y os aseguro que son muy efectivas. Quería poneros uno o dos temas, pero es que mi conciencia no me va a dejar tranquilo si no os pongo alguna más, así que os voy a dejar una rápida recopilación de cuáles son, en mi opinión, los mejores temas de la serie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!